¡Buenos días, buenos días, buenos días! Bienvenidos a otra vuelta más del sonso, otra vuelta deportiva donde se habla de deportes sin sonzonete. Y hoy tenemos, ya lo hice que tenemos una vuelta. La semana pasada no tuvimos la vuelta porque estábamos haciendo un episodio legendario ahí en el Choli. Tengo que recalcarlo y mencionarlo, gracias a todo el corillo que nos da un feedback, gracias a la gente de MetroBets que nos prestó la suite del Choli de ahí, mira, de película, agradecido de por vida, todavía vuelvo y lo digo, me pellizco, a ver si no estoy soñando y ver que eso de llegar al Choli fue algo súper durísimo, Walter Hodge, te quiero, como si estuviese parido. Y gracias a la vuelta de Walter Hodge en el Choli, la vuelta de hoy tiene que ver también con eso y por eso es que yo estoy, que no quepo, pero antes de presentarte al Dream Team, choraba la gente de GW5 Network, el estudio más duro. Nosotros movimos el Penthouse para la suite del Choli, movimos el GW5, volvemos para acá, para el Penthouse y tenemos todos los muñequitos, mira, así que si tú quieres grabar tu contenido aquí, 787-221-9530, ahí está toda la información, tírale sin miedo que esta gente tiene todos los muñequitos para que te vean, mira, 4K como banda. Y la gente mía de Air Blizzard Solution, 787-756-5660-998-146320, instalación, remoción, mantenimiento y sanitización, diagnóstico y reparación. Esta gente, oye, la consola de aire acondicionado más dura que tú necesitas, la tiene Air Blizzard Solution. Van a tu casa o a tu negocio, a tu estudio, te cotizan, no tienes el ticket al momento. Come, ¿estás ready? Sí. ¿Qué tiene este Corillo de Air Blizzard? Mira, Corillo, la gente de Air Blizzard Solution, en verdad, en verdad, familia, ayer estuvo a 101 grados, eso es una falta de remarso. ¡Auxilio! En marzo, estamos en primavera, señores, eso no puede ser, así que no pase calor, mira, pues esta gente tiene financiamiento disponible para que no lo tenga que pagar de cantazo, brother, ¿viste? Nosotros te ayudamos en todo aquí. Ya está bien, te búscalo, búscalo en Facebook, búscalo en Instagram, es Air Blizzard Solution, y me lo vas a agradecer. Y vamos al mambo, vamos al mambo, que hoy la vuelta promete, este... Ustedes saben que también estoy tres lunes con el Corillo de Voselvírez, este... El torneo de Voselvírez está en su momento culminante, al momento de grabar esto, se está efectuando la final entre San Francis y San Felipe en el área femenina, y en el masculino está Kingdom de Dorado y CPS, Caguas Private School, este... Obviamente de Caguas, histórico, lo que se va a vivir hoy va a ser histórico. Antes de irnos, voy a comprometer a los panas muy a ver quién gana hoy, para entonces mañana subir ese clip y roncar, si la pegamos, este... Y nosotros siempre empezamos a hablar del doble A la semana pasada, que también en la vuelta de hoy vamos a tener alguien bien clutch de la doble A, pero quise invitar a alguien del Voselvírez, y no es solamente alguien, yo creo que la historia de este pana y de lo que representa, para mí es para pelo, y cuando mencioné al principio que la vuelta de Walter Lodge, de la semana pasada ese episodio, tiene que ver también con esta dinámica, es porque Walter, igual que yo, pero en este caso Walter Lodge, que es el tipo que ha tenido éxito en el básquetbol a otros niveles, sale de una escuela pública, y siempre ha existido el estigma este, de verdad, si eres de pública, es difícil que salga, es difícil que puedas competir con los colegios élites, y para mí es un honor y un placer, y se me paran los pelos y hasta puede que llore, es un poco sentimental, este, tener obviamente a mi refuerzo de luz vía PR, pero, 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 hoy el estudio, mira, resalta nada más y nada menos, porque conmigo está el responsable, que por más de 20 años, mira, ha sudado la gota borla, ha creído en su programa de escuela pública, y conmigo está nada más y nada menos el dirigente de la escuela pública, Ángel P, Miguel, mejor conocido como la Millán, Luis González Luis, para vierte que todo, te ha hecho felicidades y gracias por la vuelta que has creado con la pública, que a lo mejor no lo puedes ver así, pero le estás dando una esperanza a las mil escuelas, literalmente, que hay de escuela pública, con la vuelta que ha hecho la Millán este año, que en un momento dado, hace dos años, el año pasado, también hay que resaltar, lo hizo la Adela Rolón también, que se ha metido en el baile, pero este año es la primera vez que la Millán, este, llegado a una, la Millán desde la escuela pública como tal, el programa de escuela pública, llega a las ocho, este, gracias. Vía, tú vienes de escuela pública también, tú eres maestro también de esa vuelta, ¿no, Melú? Oye, ver, ¿verdad?, ver compañeros como Luis aquí, este, llevando lo que es un proyecto de una escuela pública, compitiendo, ¿verdad?, contra instituciones privadas, que sabemos que a veces se hace bien complicado, ¿verdad?, porque se llevan a X o Y talento de los equipos, pero tener ese equipo, ¿verdad?, de ustedes, haber llegado a este momento, los mejores ocho, en lo que es la nueva era del baloncesto colegial con el boss, el beat, el, mano, ¿cómo es usted el ambiente allá en la escuela, a los muchachos, específicamente, ¿verdad?, porque los muchachos, es un sentido de pertinencia único, ¿verdad?, háblanos de eso. Pues mira, este, agradecido, ¿verdad?, por la invitación, ¿sabes?, solamente de pensar que en esta silla se han sentado grandes nombres, mencionando uno que, uno de ellos, Walter Holt, que se sentó en esta silla, se sentó en esta silla el dirigente también de Adiané, Landy, Landy Pantoja, estamos hablando que también se ha sentado Bimbo Carmona, ¿sabes?, y estar en esta silla y compartir con ustedes, de verdad, es agradecido, ¿verdad?, y me siento privilegiado de estar aquí con ustedes. No, el privilegio de nosotros, hablando así fuera de cámara, me sorprendió que me hayas dicho, yo llevo 20 años en la Millán, y bumbo, le encanta porque 20 años en el sistema público, toda esta gente, ¿verdad?, que conoce el sistema y lo que uno puede ver por las redes sociales, por las noticias, este, es complicado, es difícil, este, tener un programa deportivo en escuela pública, porque obviamente está, ustedes son maestros de educación física o dirigentes, pero mantener un programa de básquet y que puedan llegar a un nivel como Herbos Elvira, eso es de película, y antes que, ¿verdad?, de hablar de toda esta parte de la Millán, ¿de dónde sale José González, hermano? Bueno, pues, José González, un maestro de educación física bien comprometido con lo que es la educación de Puerto Rico, ¿verdad?, y dándole esta oportunidad a estos jóvenes utilizando la herramienta del baloncesto para mantenerlo en la escuela, tú sabes que es una de las misiones mías que me ha puesto papito Dios en esa escuela, y vamos para encima, aceptamos el reto, y ya tú viste que montamos la verdadera película en el BOCE, siendo la primera escuela pública en llegar a los Elite A, con la oportunidad de seguir avanzando, pero nos encontramos obviamente con el campeón del año pasado, que no perdieron con cualquiera. Claro, claro, obviamente mi respeto, ¿verdad?, a esos grandes coaches que llevan estos equipos adelante. Sí, qué duro. Oye, y esos chamacos que te llegan, tú sabes, llevas años en esa escuela, pero cuando te llegan los chamacos nuevos, ya tú tienes un equipo, prácticamente el core lo tienes año tras año, pero te llegan muchachos nuevos, ¿cuál es la mentalidad que tú le creas a ellos?, ¿cuál es el mensaje que tú le llevas a ellos?, mira, aquí se trabaja de esta manera, tenemos que trabajar así así para poder tener éxito, para que ellos se acoplen a tu cultura, ¿cómo es eso? Mira, cuando yo me reúno con estos nuevos talentos que vienen a mi escuela, ellos tienen que estar bien claros que son estudiantes atletas, la palabra va estudiante primero, y después la palabra atleta, o sea, que ellos tienen que rendirme a mí académicamente, y después y después entonces hablamos de básquetbol, ellos me llenan un contrato, o sea, yo me reúno con los papás, con los encargados de ellos antes de llegar a mi escuela, tú sabes, nosotros les vendemos el programa, les decimos la responsabilidad grande que tienen ellos dentro de la institución, porque ellos tienen que ser muchos disciplinados, que me entren a las clases, tú sabes, oye, dándole formación, porque hay muchos de ellos que llegan a mi escuela que no tienen ningún tipo de estructura. Y cuando hablamos del colegio, el colegio prácticamente tú, por obligación, tienes que entrar a la clase, en el colegio están pagando, y en la pública tienen la libertad de entro, y ahí entonces crea la cultura que estás diciendo. ¿Cuán difícil es mantener un programa de básquetbol en el área de Carolina, donde tú ves los colegios, tienes un San Francis, Coelé creo que también es de ahí, o sea, esa área de Carolina del Este, tienes muchos colegios élite de básquetbol, tú vienes de una pública, ¿cuán difícil y complicado es, verdad, mantener un programa, por lo menos de básquetbol en este caso, y que los estudiantes, y yo estoy bien seguro que tú tienes muchos caballos que alguien de San Francis, o alguien de Coelé, o Santa Mónica, o esas colegios limítrofes, quisieran becarlos, o ellos tienen la oportunidad y saben que pueden estar en cualquier colegio, entre comillas, más prestigioso que estar en una pública, porque hay que hablar sin sonso. ¿Cuán complicado es esa vuelta, mano? Mira, una de las cosas que se trabaja dentro de la Ángel P. Millán son los valores, y uno de esos valores es la lealtad, y hay muchos de ellos, muchos de ellos que la practican, incluso ellos se me acercan, mira, González, me dicen González, mira González, se me presentó esta oportunidad, ¿qué tú crees? Y lo dialogamos, y yo estoy convencido que si esa institución que le están ofreciendo es una buena oportunidad para él, tú sabes, y va a estar mucho mejor que mi institución, yo soy el primero que le va a dar la luz verde, está bien, pero en caso de que la vuelta, la vuelta, la oferta no le convenga, yo le digo, mira, nosotros el próximo año, nosotros vamos a hacer esto, que por cierto, si Millán sonó este año, no te quieras imaginar lo que viene el próximo año, porque honestamente hay muchas personas que se han unido, han creído en el programa, han creído en mí, incluyendo al pastor Héctor Delgado, te quería preguntar eso, sí. Se unió también a Steven García, excelente recurso para darle herramienta de juego a esta juventud que tanto lo necesita. ¿Cómo se da la vuelta, verdad, ya que lo mencionaste, de Héctor Delgado Muerte del Ciaí, lo vimos en el Voz del Viro del Activo, vimos a Steven, Héctor Delgado también subió una foto con Bimbo Calmona, con Kelvin Nieves, que son gente que conozco desde hace mucho tiempo, comprometidos con el básquetbol, con la juventud, y que vivieron la misma vuelta de venir de un residencial, de venir de una pública, y llegar a sus máximos niveles. ¿Cómo se da esa vuelta de Héctor? Mira, esta vuelta se da porque Héctor tiene sentido de pertenencia con Ángel Pemillán porque él estudió ahí. ¡Uh, ya está! Él estudió el Ángel Pemillán al ver esta vuelta, esta movie, se me acerca, hablamos, o sea, yo quiero ser parte de eso, y tú sabes que, bate de la puerta abierta. Claro, claro. Sí, 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 y tengo los hermanos Santos Villanueva, que obviamente son parte del equipo de baloncesto que asisten a su escuela, a su iglesia. A su iglesia. Obviamente, pues, solamente con esas cosas que se unieron, pues, obviamente, pues, tenemos full a Héctor ahí metido, y los proyectos que vienen van a ser grandes. Oye, usted no lo sabe, pero yo tengo mucha gente, muchos contactos, el Soso tiene sus contactos, sus contactos, y me han enviado muchos mensajes de la vuelta de Héctor con la Millán y de los planes que tienen, y honestamente, y no es porque el pana está aquí, pero promete, eso promete, y va a ser de bien, obviamente, no solo para la Millán, sino también para el sistema público de que otra gente, igual de verdad, de poderosa en el sentido del poder que tiene Héctor, Héctor Delgado, el pastor Héctor Delgado, en todos los aspectos, porque sus conexiones, obviamente, la conexión con el Señor es bien vital para ese sistema público que tanto necesita tener esa palabra de aliento, de tener a Jesucristo como que siempre presente en toda la vuelta del deporte, yo creo que va a ser súper durísimo, y lo que les espero a ustedes, aunque tú no lo sabes, yo sé que sí tú lo sabes, pero yo estoy seguro que van a pasar cosas grandes, porque me han llevado un par de cositas ahí, off the record, que es durísima. Oye, tú llevas 20 años en esa escuela, ¿verdad? Todos conocen que antes estaba lo que era el torneo McDonald's, ahora es la vuelta al Voselvira, esta nueva era, redes sociales, ¿cómo tú puedes comparar lo que es la era de antes? Cuando mencionamos era de antes... Te podemos mencionar los tiempos en Bautista, que estaba Ricky Sánchez, Peter John Ramos, David Huerta, Jonathan Polaco, todos esos tipos, y la vuelta de ahora, ¿verdad? Por lo menos yo siempre he sido fanático y he seguido para un sexto colegio, en los otros días fui a un partido, un partido no me hice mucho, pero yo veía como que me falta para lo que yo vi para aquellos tiempos, para el 2004, 2003, yo decía, Guillermo Díaz en BMA, que eso salió en el periódico haciendo un donqueo, tú sabes, obviamente ahora hay talento, hay chamacos, pero ¿cómo tú te has vivido esas dos etapas? Compara el talento de antes con el de ahora, ¿y qué nos puede hablar sobre eso? Mira, yo entiendo, obviamente una opinión muy personal, ¿verdad? En aquella época veíamos equipos sumamente talentosos, todos los talentos reunidos en una misma institución, ¿verdad? Obviamente la era para acá de lo que es el vocervismo y la exposición de las escuelas públicas, obviamente pues ya el talento se ha dispersado. Tú sabes, oye, yo tuve un equipo en el 2010 sumamente talentoso, que recuerdo yo un juego para pelo con Carmen Sol, con Raymond Sintrón, que ese equipo estaba invisto, me acuerdo yo que yo estaba ganando por seis chavos, como por cinco chavos en el torneo de Perpetuo Socorro y esa cancha llena y estaban invistos. Y viene Raymond Sintrón, dos triples, me acabó de juego, me ganaron por uno. Pero nada, es parte del cambio, para no decirnos del tema, que tenemos un Carmen Sol para esa época. Sí, hackeado, hackeado. Exactamente, hackeado. Y ahora... Damien Morales también. Y estamos hablando, y estamos hablando que obviamente el talento ahora, pues exactamente. Está más regado. Exactamente. Oye, yo en aquella época, yo sí me podía, haciendo el traslado del Nuevo Día, de la Copa de McDonald's, para acá, para el Bóssel. Yo, por lo menos, los que eran del uno al diez para allá arriba, yo creo que yo no tenía ningún tipo de break. Oye, y al ver ahora con la era del Bóssel, tener un grupo, ganándoles a nombres como... La Luz. Como La Luz, ganándole a Kingdom de Dorado, en la serie regular, ganándole a CPS. Sí, y ustedes le ganaron a esos dos equipos. Oye, yo me lo disfruto. Yo me lo disfruto. Al ver ahora a un Leonel Aril, un Acosta en la línea, coachando. Yo los miro, coachando. No, eso es un bambi. Me lo disfruto. Me lo disfruto. Yo siempre digo, y lo mencionamos ayer en el Bóssel Víctor, ayer en el programa, el lunes, perdóname, que si algo tiene el básquetbol high school, el Bóssel Víctor, es que vas a ver la meca y la élite de los coaches en la línea y en cualquier esquina. O sea, tú estás en BCN, estás en los clubes de liga y eso, pero el básquetbol colegial, el high school, te da algo que no te da ninguna otra liga y son la élite de los coaches en la línea. O sea, tú pararte con tu escuelita pública aquí, pum, y de repente tú miras para allá y ves un Landy Pantoja, por decirte un nombre. Veas a Leonel Aril, a Iván, veas a Jan, veas a Álvaro, veas a Carcaño, Álvaro Pérez, Casablanca, eso para ti tiene que ser una loquera, algo brutal. Grandioso, grandioso. Exactamente. Viniendo con mis cuevitas públicas. Sí, sí que mucha gente te dice, este viene de la pública, este no debe tener mucho básquet. Y de repente darle un palo a CPS, darle un palo a Kingdom, es como que, pum, de película. Y lo que, hablando, ¿verdad? Ahora parte del Bowser Beatle, últimos ocho, bajo el gol con la potencia de Kingdom de Dorado, este año, su tercer año, corrido en la final, pierdes con el equipo, no, del tipo, como uno dice, el equipo tipo. Háblame de ese partido que estuvieron a la vez de cerrar y pasar en el Final Four. Bueno, pues mira, hablando un poquito de ese partido, nosotros nos preparamos, nosotros nos preparamos para ello y sabíamos que el hombre que era de ese juego, era el Puengal, que era el hijo del pastor, que se me escapa el nombre de él. ¿Daniel Molina? Correcto. Caballo. Nosotros sabíamos, sabíamos que ese era el hombre, oye, y fue el hombre del partido. ¿El hijo del pastor? El hijo del pastor. Ah, mire, no sabía eso. El dueño del colegio. Chamaquito, es una bestia. Sí, obviamente, en adición a eso, pues tuvimos, nos tuvimos el mejor partido del hombre, el hombre grande mío, que es el tirador. Tú sabes, se fue de 7-0 de la línea 3 puntos. Entonces, tengo el Puengalcito Kale, Kale Santo, que no fue su mejor juego. Bueno, ese Kale, creando situaciones, lo bien, 10 a 3, bueno, pero bueno de verdad, ¿viste? Sí, bueno. Y me gusta el tempo y el ímpetu del chamaco, como que no se desespera. Un chamaco, como que podía atacar todas las veces. Como un Johnny Walker, un estilo así. Sí, y pasa bien la hora. Me gustaría verlo más tirando el balón. Terminó líder de asistencia en el buzzer. Ah, pero con razón, porque el chamaco es eso mismo. Pero algo súper, súper fácil. Me gustaría verlo atacando más el canasto, metiendo más bolita, pero como Puengal, lo que tú tienes ahí es, ¿en qué hora está él? No, ya está en cuarto año. Ah, ya está en cuarto año. Oye, y de todo ese tiempo que lleva en la Millán, ¿cuál ha sido el talento más fenomenal que has tenido en tus manos? Obviamente han sido varios, han sido muchos, porque la escuela está sonando. Para un talento que tú me digas, ese tipo tenía muchas herramientas. Mira, respetando obviamente todos los equipos, ¿verdad? Todos los equipos, porque cada equipo tiene sus características, tiene sus metas. Si yo te puedo hablar de unos nombres, estamos hablando un Edwin Santaella. O sea, que estamos hablando que se fue para... ¿Él está en college? Este... ¿O está en coereta? No, estaba, estuvo, eso fue en el 2010. Ya. Eso fue en el 2010. ¿Él estuvo contigo hasta qué grado? Hasta grado 12. Ok. Obviamente repite ese 12 allá con Coelet, pero ese año 2015 fuimos campeones del departamento de educación. Y él fue, y él fue el hombre, el hombre que dio el canasto, el canasto este... Clave, clave, sí, sí. Y estamos hablando ahora, ¿verdad? Que este, este grupo, este núcleo que tengo aquí ha sido el que ha tocado la historia. O sea, siendo la primera escuela pública, entrar a los últimos, los últimos ocho en el top ranking, tú sabes, en el torneo. Sí, nacional. En el torneo nacional, donde está... La meca. La meca, la meca de todo Puerto Rico. Y hablando de eso, de escuela pública, ahora se acabó el poserviril para ustedes, este nacional, viene ahora el de escuelas públicas, que si el poserviril nacional estuvo bueno, el de pública promete, este, háblame de la preparación. Obviamente, psicológicamente hay que, tienes que trabajar con los chamacos que perdimos en el LA, pero ya tenemos que borró mi cuenta nueva, prepararnos para, ¿verdad? Para la pública, que todo el mundo quiere tumbarle la cabeza a Millán, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra deportiva, este, háblame de cara, de cara ahora al torneo de la pública. Mira, pues, no te voy a negar, ¿verdad? Que nosotros vamos detrás de ese campeonato, ya tenemos una sortijita. Duro. Sí, hace, hace dos años, hace dos años atrás, llegamos, llegamos campeones, el año, pasado, nosotros perdimos con la vocacional de Ponce, también que lamentablemente, pues, tuvimos la pérdida de Alberto de Jesús, que fue el estudiante que lo perdió un accidente. Wow, sí, me acuerdo, me acuerdo esa historia, esa historia, me acuerdo. Sí, un accidente, este, tenemos ese angelito que nos acompaña, que nos acompaña siempre, tuvimos, obviamente, la pérdida, la pérdida de, de, por un, por un, por una lesión de la ICL, de uno de los estudiantes, y el poingarcito, Wiljari, Wiljari López, que se me lesionó en el tercer, en el tercer cuadro, tres, 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 tres chamacos, ¿sabes? Tres piezas claves. Eran piezas claves, perdimos con la vocacional de Ponce, siendo ellos los, este, los, los campeones, pero no te voy a negar que una de las metas que tenemos establecidas este año es ir ese, detrás de ese campeonato. Con eso dicho, yo creo que Kingdom de Dorado queda campeón hoy, porque este tipo perdió con la vocacional y quedó campeón en la vocacional, así que Kingdom queda campeón hoy. Sí, definitivo. Oye, y mano, ¿cómo tú sientes, porque yo vengo del sistema, verdad, y cómo tú sientes el trato hacia los equipos tuyos, hacia tus estudiantes, porque sabemos, verdad, que hay que hablar sin sonso y hay a veces compañeros, hay a veces maestros que ven a un talento y porque quizás no se comporta bien, este, no tiene toda A, le ponen el sello, tratan de a veces ponerle el pie y el chamaco quiere echar para adelante en el deporte. No todos entienden eso, no todos entienden lo que conlleva, verdad, tu poder practicar un deporte, tu vía de escape para esos chamacos que uno no sabe lo que estén pasando fuera de la escuela. Pero, ¿cómo tú sientes que está ese trato por parte de los compañeros, del mismo sistema, hacia esos muchachos que necesitan el deporte 100%? Mira, dentro de la institución, hablando de la escuela Ángel Pemillán, yo cuento con 100% del apoyo, tanto de los maestros, tanto con el equipo interdisciplinario, la que estamos hablando de los trabajadores sociales, de la psicóloga, que ha sido una pieza fundamental dentro de este grupo. Ya había hablado de las características que tienen los equipos, pues este equipo son bien emocionales, son bien emocionales y la parte fundamental de la psicóloga de la escuela, Vanessa Bonilla, ha sido pieza clave en el éxito de este grupo. Obviamente, los maestros, tú sabes que hay muchas veces que estos estudiantes pierden mucho horario lectivo, y obviamente porque ellos son responsables del material que se da en las clases. Obviamente, los maestros siempre apoyan. Y qué duro que digas eso, que tienen la psicóloga ayudándote. Qué más durísimo. ¿Por qué? Porque la psicóloga, mano, es parte esencial, ¿verdad? Ahora cuando tu equipo no tuvo la victoria, me imagino ese mensaje que ya la llevó, y yo creo que tener eso es un plus, mano, en el equipo a otro nivel. Porque nosotros, en realidad, los dirigentes y los cuches son psicólogos, hay que bregar la parte mental de esos chamacos. Ahora que nos están haciendo su trabajo. Ahora que están metidos ahí. Ahora que están metidos ahí con ella. Mira, Luis, conceler, ya estamos cerrando ahí. Antes de irnos, mano, quiero que aproveche en la camarita un consejo para todos los dirigentes, directores, maestros y estudiantes atletas de escuela pública, que yo estoy seguro que están viendo a la Millán como un ejemplo a seguirle. Algo que le quieras decir a ellos para irnos, mano. Pues mira, bien importante, ¿verdad? Que hay muchos de los estudiantes que necesitan, obviamente, de nuestro apoyo. Un guía, un ejemplo, obviamente, un ejemplo a seguir. Y los maestros que sirvan de modelo para que estos estudiantes, obviamente, tengan un mejor futuro y aportar, aunque sea un granito de arena en esta juventud que tanto lo necesitas, para que sea un hombre de bien en el mañana. Duro, clutch. Mira, antes de irnos, dos canciones, dos canciones que no pueden faltar en tu playlist. Antes de un juego, después de un juego, que me puedas dar dos casitas rápido que te vengan a la mente, que tú me digas. Son estas dos canciones y yo... Bajé, bajé el estrés de perder contra Kindle o fue el que usé antes de que era el campeón hace dos años en la pública. Mira, yo te voy a decir una. Dame una. Que es la que me... ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas esa cancioncita cuando presentaban a los Bulls de Chicago? Yo lo tengo aquí. Búscala, búscala, búscala. Eso es leyenda, mami. Eso es leyenda. Eso no muere. Ya está, ya está. La voy a poner, pero la voy a poner legal. Búscala, para pelo, para pelo. Tum, 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 tum. No, no. Frank, yeah. Ay, para que sepa. Para que sepa. Para que sepa. Tenerte aquí. El sonso es tu casa. Cuando quedes campeón en la pública, mira para acá con el corrillo. Antes de cerrar, yo tengo que... Porque detrás de mí, detrás de este éxito, hay mucha gente detrás de mí. Obviamente tenemos a Viuma del Forte, que es el maestro de matemáticas de la escuela, que es mi mano derecha. Prácticamente, él es el estadístico, el apoderado, el esposo, la psicóloga. Tú sabes. Sí, hay familia, familia ahí. Hay staff de trabajo, que son dos ex estudiantes, que le agradezco mucho. Brian Rodríguez. Tenemos a Juan Negrón, a los auspiciadores. Tenemos al propietario de Pansy Pizza, Ramón Acosta, que es el caño tras año. ¿Con ustedes ahí? Los auspiciar los uniformes. Obviamente tenemos que agradecer a Héctor Delgado, a Steven. Hay que traerlos para acá. Claro, claro, hay que traerlos. Detrás de mi llambas, porque por cierto, lo tengo aquí en el... Está bonita esa polo ahí, sígueme una. Te la voy a conseguir, te la consigamos con Héctor. Héctor, es una llamadita, pastor. Nada, pero nada, agradecido por toda la gente que está aquí, agradecido a ustedes, por la oportunidad, obviamente, de poner el nombre del sistema público en grande, en el pemillán, en la casa. Oye, antes de cerrar, y para que tomen ejemplos, solo no podemos. Hay que crear un grupo de trabajo para llegar a donde están, y ahí está el hombre, Luis González de la Millán, mencionando todo ese grupo de trabajo, que por eso es que se vio la Millán sonar, porque está el hombre, pero hay un batallón detrás, así que hay que dejarnos ayudar de los demás para que tengan éxito. Así que, miente, quédate aquí pendiente rapidito, que el panamio se va, y el que viene ahora, una historia similar también para pelo, así que, quédate ahí, Corío, vamos allá, vamos allá, vamos a darle. Mira, Corío, como el día del principio, oí la vuelta en legendaria, ¿verdad? Tuvimos aquí a Luis González de la Millán, que lo que está haciendo con la pública es película, y el invitado que tengo ahora, para mí es special edition, y cuando le mencioné al principio lo de Walter, que Walter tiene que ver también con lo que está pasando aquí ahora, es que en la entrevista de Walter, a la vuelta de la escuela pública, donde salimos los dos, Walter y yo, obviamente Walter llegó al máximo nivel, yo me quedé aquí con el sonso, no pude llegar hasta allá arriba, pero salimos de una escuela pública, y fue donde toda la vuelta mía, y también de Walter, comenzó y le dio sentido a la vida deportiva de nosotros, y también a la vida humana de nosotros, porque fue un tipo que creyó en nosotros, y no tan solo en nosotros, creyó en el sistema público, y vio el talento en nosotros, que nadie lo veía, y nos mostró, nos sacó a pasear, como uno dice, y ahí todos conocimos otro mundo de basquetbol, en este caso, verdad, mío, y todo cambia, yo creo que si eso no hubiese pasado en mi vida, en este caso, verdad, en lo personal, no existiera el sonso, no existiera que yo estuviese en BMA, que yo conociera a tantos tipos en el baloncesto, que mis mejores amigos hoy en día, mis compadres, mi familia, fueran las personas que son hoy, si no fuesen en gran parte por este tipo, y hablando como los locos, Villa también es clutch que esto pasara, porque era así, si el mundo es pequeño, y Puerto Rico es 100 por 35, y cuando Villa ve la entrevista de Walter, Villa me escribe, ¡son suben acá! ¡Ese Montero! ¡Es fulano de tal! ¡Es de béisbol! ¡Que siento que así lo otro! Y yo, chico Montero, el tipo es una gente maestra, y el béisbol tiene que estar metido, porque yo me acuerdo que siempre nosotros llegamos a la final, y él nunca dirigía el último juego, porque tiene que ser un juego de doble A, y siempre nos ha abandonado en la final, y la esposa era la que no, en verdad, la verdad era campeona, siempre era la esposa que no era que él sabe el trofeo, así que Susi, te quiero con el corazón, bendición, y Villa viene y me dice, chico, ese Montero yo lo conozco, porque ese Montero tiene que ser el de béisbol doble A, ese es el Montero que dirige la selección de las academias de béisbol, es el que está ahora mismo envuelto en la academia de béisbol pública, en Comerío, el tipo es una leyenda en el béisbol doble A, y yo, que ustedes saben que empezamos a darle al doble A a dos manos, digo, no puede ser que sea el mismo Montero, y cuando llego aquí a los pasillos del penhob de W5, veo este tipo, y por poco lloro, así que para mí es un honor y un placer, Villa, te debo una, tener a Montero aquí, me cago en nada, el Montero, ya la verdad que el mundo es pequeño, y va mi leyenda, Monty, sobre veintipico años, cuando doble A, también ejerciendo la profesión de maestro, y mano, para mí también fue un momento especial, cuando yo estaba viendo ese podcast, y escuchar que Walter, y tú lo mencionaron, y que Montero haya sido, verdad, una pieza clave, en el desarrollo de ambos, porque Walter está en el baloncesto, pero tú en lo profesional estás teniendo éxito también, para mí fue para pelo, y te llamé y te lo dije, y mano, arrancando, vamos a arrancar con eso, Montero, tú haber sido pieza clave de estos tipos, cuando tú viste eso, ¿cómo tú te sentiste? Primeramente, Diablo, estoy súper emocionado, de estar aquí, con Ale, y contigo, pero Ale, Diablo, fue de esos estudiantes, que uno siempre nos lleva en el corazón, y a Walter, porque son los estudiantes, que te retan, ¿verdad?, a hacer muchas cosas, y dentro de esa vuelta, ¿verdad?, porque ahora se me pegó la palabra vuelta, la vuelta, ¿cómo es la vuelta del sonso? Yo estoy en mi escuela pública, allí, recién llegado, yo creo que era mi segundo, mi tercer año, era reciente, era reciente, llegó a la escuela, siempre me gustaban los deportes, siempre estaba jugando con los chamacos, me gustaba enseñar, me gustaba sacarle el máximo a ellos, y nada, ellos explicaron, oye, fue cuando tú me enviaste esa entrevista, Diablo, me remonté, me remonté, a ese tiempo, y vela a Walter, y vela a Ale, hablando de ese tiempo, que se acordaban de todo, Diablo, eso, ¿verdad?, me llegó, pero bien adentro, y nada, fue así mismo, llega Walter, ya Ale estaba, llega Walter, el negrito, ahí, y llega, y tú, flaco, y flaco, yo conocía al país, que jugaba superior, ¿verdad?, y guerreaba a veces baloncesto con él, porque yo jugaba igual, pero siempre guerreaba, y me mantenía en la condición, jugando baloncesto, y entonces llega Walter, y empezamos pues, tradicionalmente la escuela, Walter siempre estaba metido en la cancha, veía, y estos tipos también, la cancha de nosotros, no era bajo techo, era de cemento, sin pulir, como decía Ale, pero eso era lo que teníamos, y estos tipos, pues, cuando yo veo esa dinámica de ellos, y ese tirijala de ellos, ¿verdad?, bien, bien, porque eran trash talk, desde que llegaban, desde los chamaquitos, a mí un guayeteo duro, bien duro, más adicional, teníamos a Negro, a Christian, que eran guerrilleros, guerrilleros, teníamos, me acuerdo, Fideo, Fideo, este Papia, Charles, Charles Bridge, este Nelson, Charles Bridge, un futbolista, oye, sí, era futbolista, era futbolista, yo me acuerdo de verdad, de todo ese tiempo, entonces, yo siempre venía del ambiente ese, de colegio, que iba, y veía, porque yo dirigía voleibol, y decía, esta dinámica, y decía, coño, yo tengo, tengo un buen team, yo rápido me maquiné, y decía, yo puedo competir con esos chamacos, en colegio, porque ya yo sabía la dinámica, y yo decía, era cuestión de, de que ellos crean, en ellos, y después, llevándolo más allá, yo decía, coño, ojalá que, de esto, puedan becarlo, porque esa era la visión que yo tenía, no los quería ir, pero, pues, ellos tienen, vienen de escuela pública, tienen ese hábito de estudio, a veces, que no es suficiente, para estar en colegio, yo tenía que tratar, de que ellos siguieran, creyendo en ellos, para poder competir deportivamente, que yo sabía que lo tenían, era académicamente, y entonces, ahí los fui llevando, los fui amordando, es verdad, cada vez que íbamos para los torneos, yo iba hablando con ellos, muchachos, porque se envían, esto, lo otro, porque yo sabía del ambiente que venían, otros venían de housing, otros venían de otra residencia, otros venían del barrio de Valencia, allá verde, que eran sitios calientes, alrededor de la escuela mía, y yo decía, muchachos, tenemos que portarnos bien, tenemos que hacer esto, porque estamos abriendo puertas, me están invitando los maestros, de ellos, porque me conocen, y me están dando la oportunidad, de que ustedes vayan, tenemos que demostrar que podemos, mandé a hacerle uniforme, mucho uniforme, brutal, bueno, de verdad que la película estuvo, la película estuvo, ellos demostraron, lo hicieron todo bien, mano Villa, de verdad que fue una experiencia gratificante para mí, brutal, por demás, me dio una pompiadera para año tras año, seguir trabajando con los chamacos, por ello, terminó el año, y ver a Pucho allí, llevarse el tres de los míos, venir el Colorado de discípulos, llevarse a Walter Hodge, Juan Cardona, con Juan Cardona para ese tiempo, y yo era, olvídate, yo era así, porque el que fuera, olvídate, tú sabes, eso era lo que yo quería, y después verlos triunfar dentro del sistema privado, en esos colegios, para mí fue, verdad que la película me la viví, me la viví, ellos demostraron, lo han demostrado, cada vez que Walter tiene su, este, su torneo, a nivel profesional, porque de ellos fue el más que, que llegó, claro, cuando lo vi en la universidad, ganar esos dos campeonatos, películas, yo estaba, bueno, donde quiera que yo me paraba, ese es mío, ese es mío, ese nene es mío, y verlo, verdad, en esos triunfos, a nivel profesional, también, de verdad, cuando veo a Ale, verdad, que a lo mejor deportivamente lo triunfó, pero en otro aspecto de la vida, y eso para mí, es súper, súper emocionante, lo llevo siempre, Deep, hablamos, Susé y yo, los lleva, también, porque, aparte de que lo llevamos, después teníamos que repartirlos, a los diferentes, después del torneo, y siempre llegaban a la final, y por las noches, yo honesto, pues Susé los lleva a cada uno, yo me recuerdo, llevaba a Ale y a Negro, a Valencia, a Christian, a Ale y otro, a Housing, Walter una vez, vivía a la abuela, yo creo que era por la número uno, la llevé también, Susé los lleva ahí, un sacrificio, pero un sacrificio, que uno lo hace, como Luis, que estuvo aquí, lo hace con mucho gusto, placer, satisfacción, para que el tiempo, nosotros no teníamos, tanto como tenía el gente atrás, yo tenía a Mr. Marquez, que ustedes lo mencionaron, que era un compañero, que jugó béisbol de juvenil conmigo, y aceptó el reto, y dijo, pues vamos, y los llevamos, porque le gustaba el deporte, pues los montaban, y yo tenía un eco, un eco, metía cuatro, yo tenía una cara, y los metí ahí también, y pues vámonos, y entonces el grupito, era como diez, creo que era, sí, de ocho a diez jugadores, pero era una guerrilla, bien puesta, todos sabían, lo que tenían que hacer, eran unos ociadores, este, nada, yo me viví, de verdad que te digo, Villa y Ale, que está aquí, fueron unos años, manos, excelentes, no duro, y algo que no mencionamos, en la entrevista con Walter, que Walter bien y me lo escribe, al otro día, Walter me dice, no, tenemos que hacer un remix de esto, tío, ¿por qué? Chico, no mencionamos, que nosotros perdimos, el torneo nacional de pública, contra Ricky Sánchez, en Guayama, Ricky Sánchez, ese año que Walter estaba en séptimo, ustedes llegaron a la final, yo creo que era, al final four, y nos tocó jugar con Ricky Sánchez, con Ricky Sánchez, caballo, en Guayama, Ricky Sánchez pidiendo 500 pies, pum, igual le salvaba, y eso era como que, y recuerda ese juego, nosotros estuvimos ganando, todo el juego, creo que fue en los últimos dos minutos, que ellos metieron su presencia, les funcionó, y nos perdimos, yo creo que fue por D, tres o cuatro puntos, pero Ricky Sánchez, sí, Ricky estaba, yo recuerdo, yo le voy a enviar a esta vuelta, porque él te sabe volver loco, oye Walter, a ver, llevamos a Montero, para los jueguitos, los cangrejeros, vamos a jugar algo, para ir todos juntos, créeme que eso va a pasar, eso va a pasar, sí o sí, cuando yo, cuando tú me escribiste por WhatsApp, y eso, se lo envía a Walter, y Walter, papi, me envió un voice, claro, qué duro, dile que tenemos que hacer un reencuentro, mira, la última vez, porque el día me dijo, la última vez que yo creo que vi a Walter, fue en una cancha de baloncesto, que estaba jugando, fue en Bayamón, obvio, y voy con su set, porque a su set le encanta el baloncesto, su set fue, fue basquetbolista, en su juventud, y fuimos, y te puedo decir, que pudo haber sido, siete, ocho años atrás, cuando Walter, estaba empezando con Arecibo, que ahí lo vi, no pude hablar mucho con él, pero, oye, la verdad, el gesto de Walter, el mío, ¿verdad? Sí, se vio el baile. Sí, mano, y nada, cuando vi la entrevista, para reunirnos, seguro, yo quiero. No, ahora, cuando empiece, vamos cuando, bueno, chora, verdad, que ahora estamos en San Turcia, que está en San Turcia, ahí está en San Turcia, para llegar temprano, y hacer una vuelta bien chévere ahí. Allí vamos a estar. Pero vamos a lo que viene, es que nos emocionamos aquí, seguimos feliz para abajo. Dentro de toda esta locura, de toda esta película, que yo no lo sabía, Montero, tú eres una fucking leyenda del béisbol, el doble A en PR, y lo que está haciendo con el béisbol, es película, este, 23 años jugó hasta el doble A, este fue el que me metió por hoy en la nariz, papi, tenemos que darle al doble A, y el año pasado nos metimos, la verdadera película, del béisbol en PR, es el béisbol doble A, háblame de esos 23 años, como jugador en el béisbol. Mira, fueron 23 años, me los disfruté los 23 años, fueron sacrificados, en el sentido, de que, ya a los 18 años, yo estaba coachando chamaquitos de béisbol, tenía a mi familia allá, yo me casé bien joven a los 22 años, Susi tenía 20, Susi parió rápido, porque lo queríamos así, lo planificamos así, para cuando nosotros todos ya tuviéramos fuerza, ellos estuvieran, rey, 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 y disfrutarnos, claro, y pues la vuelta nos salió bien, la vuelta nos salió bien, los nenes se acuerdan de ti, yo no sé si tú te acuerdas, chiquito, que íbamos los nenes para la cancha, que eran locos, pues el béisbol doblé empiezo con, en el pueblo de Villa, hidra en la casa, cinco años le metí allí, fueron cinco años excelentes, ahí fui novato del año, el primer año, este, a nivel federativo, ese mismo año, represento a Puerto Rico, en la selección, en un torneo internacional en China, siempre, la federación llevaba, Osvaldo Gil, para que el tiempo era el presidente, siempre llevaba al equipo nacional, a competir afuera, para prepararse, el equipo nacional, y preparándose, para las diferentes competencias, duro, de ahí, salto, al equipo de las piedras, en las piedras hago la selección nacional, para los Panamericanos de Argentina, ahí ganamos bronce, ahí gané mi guante de oro, fui sus campeón, y así sucesivamente, jugué en varios equipos más, hasta que llegué en el 2003, a comer hijos, que fue mi primer campeonato, y el único que tengo como jugador, en el béisbol doblé, excelente también, y de verdad que el béisbol a mí me ha dado, muchas cosas, muchas cosas. Vamos a abundar un poquito, por la que sigan hablando, háblanos del 2003, ese campeonato histórico, para el pueblo de Comerío, oye Ale, es un pueblo, que si tú lo visitas, da gusto estar ahí, un pueblo de gente humilde, gente que se lo vive, se lo vive, en la puertorriqueña, en la puertorriqueña, vino el baloncesto, vino un muchacho y se habló, háblanos de ese campeonato, anécdotas que tiene, un juego que esta gente, estaban perdiendo, y sacaron el juego, a Santisabel, que eso fue, ese campeonato de Comerío, ha sido uno de los campeonatos, más épicos, que se ha visto. En la historia del dobleo. Para decirte, antes de llegar a Comerío, yo jugué tres años en Humacao, ya yo estaba viviendo en Gurao, yo jugué 23 años, para darte perspectiva de mi carrera, yo jugué 23 años, de esos 23 años, déjame hablar algo, batí 16 años sobre 300, 16 años, pero de esos tres años que estuve, fueron mis peores tres años, en el béisbol, ¿verdad? Federativo, porque yo creo que fueron corridos, batí 260, entonces me acuerdo, me acuerdo ahora mismo, Carlos había, estaba bien pequeñito, Carlos era fuerte, que no se estaba quieto en las gradas, mi familia siempre es bien importante, que esté, me gusta, Susi me ha acompañado, en toda mi carrera, cada vez que ella llegaba al parque, yo miraba, no estaba, yo decía, tuve que ir, porque es que Carlos, no se queda tranquilo, se brinca, y yo nada, pues ahí surge el cambio, de Humacao, me cambia para Comerío, yo estaba, estaba más lleno, más llenito, y yo dije, diablo, me tengo que poner ready, me tengo que poner ready, Comerío se reúne conmigo, como seis meses antes de la temporada, me dice, mira, estamos en un cambio, y los otros, te necesitamos, pam, pam, yo perfecto, por encima, llegamos, llegamos al acuerdo, esos seis meses, trabajé como nunca, fui en, yo creo que en mi mejor, yo tenía para esa edad, 35 años, yo fui en mi mejor condición, diablo, desde los, yo creo que esa fue una de las mejores condiciones, físicas que yo llegué, mucho dolor de cabeza me dio, cuando yo llegué a la primera práctica, José Torres, para ese tiempo del dirigente, me dice, diablo, y qué te pasó a ti, quién tú eres, y yo dije, no, yo me puse para lo mío, yo sé que Comerío estaba cerca de ganar un campeonato, pero Cidra siempre se interponía, por X o Y, siempre Cidra, el Nemesis, como uno de Comerío, pues Zul ese año, pues nada, para hacerte el, el verdad, el cuento, el algo corto, toda la temporada, fue una temporada exitosa, llegamos a la final, nuevamente, pero llegamos a la final, perdiendo la serie, 3 a 1, 3 a 1, contra Cidra, la final seccional de la sección, de la sección central, ya ven, salir de la sección es bien difícil, yo creo que, salir de una sección, a ganar el campeonato, es más difícil, es más complicado, pues 3 a 1, viene un quinto juego, ese juego lo ganamos en Calle, cuando Gabinito Rosario, perdiendo el juego, 9 a 2, 9 a 2, Jonron con bases llenas, eso es anécdota, se puso 9 a 6, va otra vez Gabinito, con dos en bases, Jonron otra vez, empate el juego, y en la novena entrada, me toca batir con bases llenas, o al pitch del pitcher, ganamos el juego, 3 a 2, ahí cambió la serie, vamos domingo, a Cidra, el lanzador, el lanzador no teníamos, y que Torre, el guapo Torre, como le conoce, de Bayamón, de Magnolia, del residencial, 1 a 0, fue ese juego, fue un juegazo, fue un juegazo, me acuerdo ahora mismo, sexto juego, estamos viajando, estamos viajando en el tiempo, aquí, para que sepas, yo estoy sufriendo, ahí está el Villa, pasamos al séptimo juego, en Caguá, en el Solá, en el Solá, en el Solá Morales, en el Paquetau, todo, y nosotros le ha ido un au, para ganarlo, un au, para ganarlo, da hit, uno de los compañeros, no, Gabino, Bebé Evia, da un machucón, se tira de pecho, como de slide, una jugada controversial, que pudo haber sido, a vos quieto, el árbitro cantó quieto, hay un turno más, me toca el turno, no, y que paso, doble, para dejarlo en el terreno, va a ser, el maestro tuyo, ganamos el primer, verdad, yo creo que Comerio gana, su primer campeonato de sección, bestia, y no todo queda ahí, va el juego de, que dice Villa, perdiendo como por cuatro carreras, dos au, yo fui al primer au de esa entrada, dos au, y empezamos, verdad, los muchachos, hit, dos hit corridos, bolazo, hit, anota una, otro hit, anota otra, y se pegan, se pegan, línea de hit, viene la de un pal, pal plato, tiro del aufil, se le cae la bola al caché, el quieto, se empate el juego, llega hombre tercera, y el difunto Wario, bate una línea bien, batea por el pitcher, que mete el guante, la desvía, y pam, ganamos el juego, contra Santa Isabel, para pasar a la final de Puerto Rico, ahí nuevamente, vamos con Fajardo, nuevamente, creo que caemos atrás la serie, si este era el combate, era el truco de ustedes, la serie 3 a 2, hacemos un combate, uno de los juegos, allá en Fajardo, ganamos el juego, y provocamos nuevamente, el decisivo, en el Irán Bison, en el Paquetá, y yo creo que el juego, más fácil de todo, fue el último, que fue, como por Diego, sí, desde la segunda entrada, fue ahí para adelante, y nada, mano, experiencia, este, me llevo muchas cosas, muchos compañeros, representar a Puerto Rico, tú sabes que eso es, película, es una película, ahora mismo estoy, en el cuerpo técnico, de la selección, brutal, hermano, que estás con los chamacos, con los chamaquitos, y con los grandes, en la selección grande, fuimos a los centroamericanos, al sub 23, vamos para el mundial, ahora en China, hay que hacer algo, con la selección, para meternos ahí, hacer un contenido, con la selección, oye, serás bienvenido, y a mí, este, que te puedo decirle, este Ale, la doblea me lo ha dado todo, he podido, verdad, tú sabes que la doblea se paga, he podido mantener, a mi familia, aparte de mi trabajo, verdad, tener un chanchito, por el lado, para poder, y una liga que no muere, no muere, y ahora como dice Villa, yo creo que cada año, la liga de béisbol doblea, se pone a otro nivel, pues porque, está con las piedras, con las piedras, son menos jugadores, que filman, menos jugadores, que dejan, más jugadores dejan afuera, llegan más, llegan más a la liga, se pone más complicada, este, pero la liga está, la liga está, la fanática se la está disfrutando, Villa es un, fan, un estadístico, de la doblea, sabe de lo que habla, él sabe de lo que estoy hablando, y nada, y los muchachos, pues, ya tú sabes, otra película más adicional, ¿cómo van, cómo van en este season? Pues mira, tenemos 7 y 3 en las piedras, tenemos un buen núcleo de jugadores, de veteranos y jóvenes, este, tú sabes que estuve tres años en Salinas, que fuimos campeones, contra Calle, y en un séptimo juego perdí, ganamos tres años corridos, ¿verdad? en la sección, dejé muy buenas amistades, renuncié al puesto, entendiendo que, que ya yo hice lo que tenía que hacer allí, que le tocara a otro, ¿verdad? Llevar, si puede, al campeonato, que yo espero que, ¿verdad? Que llegue en segundo, después de las piedras, que llegue en final a los dos, pero que llegue en segundo, este, pero nada, ahora tuvimos lo del torneo DIVA, que tú, a otro nivel, a otro nivel, ¿vivo el pitcher? Por segundo año consecutivo, ¿A Barreto? A Barreto, tú vas aquí, sí, Barreto estuvo nosotros, oye, Barreto fue un chamaco que, desde que empezamos en la selección, que fue un trabajo arduo, de parte de la, del DRD, y con mi grupo de trabajo, este, andino, guineito, como lo conocen, que es de, Punta Brava, de Bayamón, este, Luis Arroyo, Luis Arroyo, Hernández, hermano de Gonzo, que es el trainer, Caco García, que es el bullpen coach, desde que, desde que empezamos, el año pasado ganamos, ¿verdad? Que fue, que hubieron seis equipos, pudimos ganar el torneo, este año, el DRD subió el standing, trajo a Japón, trajo a, a República Checa, la selección, Australia, calidad, calidad, la competencia, era un poco más fuerte, Japón, ¿verdad? Amenji trajo su mejor equipo, que fue el equipo, que le ganamos la final, película, este, pero el trajo fue bien fuerte, desde septiembre empezamos, hicimos trayecto en Puerto Rico, tratando de absorber la mejor, ¿verdad? Los mejores chamacos que pudieran estar ahí, para hacer una preselección, hicimos una preselección de 40, para hacer dos equipos de esos 40, y entonces sale la selección de 25, 26 jugadores, y nada, los demás historias, el torneo fue todo un éxito, y no había, se metió ahí, todos los juegos, y yo fue, ¿verdad? Testigo de lo que, la adrenalina, ese último juego, hubo allí, este, yo sé que tú no, tú eres basquetbolista, te vamos a ir jalando, te vamos a ir jalando, y ahora que tú estás metacho, ahora estoy ya, eso es contrato, para que veas, ¿verdad? Otro deporte, que yo sé que tú lo conoces, pero para que estés ahí, de verdad, bien chévere. Verá, hablando de que, me gusta que estés metido en el desarrollo, de la escuela de béisbol, en Comerío, a diferencia del básquetbol, siempre el béisbol, este, saca muchos tipos buenos, en esas categorías menores, siempre hubo muchos tipos, que llegan por lo menos, colegios en Estados Unidos, grandes ligas, siempre obviamente, a diferenciar el básquetbol, que eso es bien, uno en un millón, este, tú que estás metido en ese veneo, la vuelta del desarrollo, como la ves, amermado, está en otro nivel, la sepa que está subiendo, promete. Mira, mira, esto es cíclico, ¿verdad? Yo digo que es cíclico, es por temporada, por tiempo, ahora mismo nosotros, el draft, siempre he dicho que, ¿verdad? Esta es mi opinión personal, que nos lastimó un poquito, en el sentido, de que nosotros a veces, firmábamos más jugadores, porque firmábamos como agente libre, lo que pasa en Santo Domingo, que firman como agente libre, desde el saco, pues así era en Puerto Rico, tiene que pasar el proceso, correcto, ahora lo que pasa es que firman menos pelotero, porque nosotros, los chamacos de nosotros de 18 años, están compitiendo con chamacos de 4 años de colegio, posiblemente no, viendo picheos de 90, 93, porque en colegio, hay una calidad enorme, entonces, ahí es que se tranca un poquito, ¿verdad? Por eso es que, vemos la merma de nuestros jugadores, firmando, correcto, entonces ahí es que viene, la habilidad de nuestros scouts, de nuestros cazatalentos, de esa proyección, cómo ellos pueden vender, a nuestros jugadores, a las organizaciones, para que ellos vean, tengan otra visión, de que el talento de nosotros, es en desarrollo, que puede llegar a este nivel, cuando ellos tengan esa edad, y ese es el trabajo, ¿verdad? Aldo, que tienen cada uno de esos scouts, ¿verdad? Para vender a nuestro producto, ¿verdad? Nuestro chamaco, para que puedan firmar, yo entiendo que, que cada año, es diferente, es diferente en el draft, a veces van a firmar 7, 8, van a caer, otras veces 10, depende, de la necesidad, que tengan las organizaciones, de lo que sale, de Estados Unidos, de lo que están buscando, ahora son 20 rondas, nada más, antes eran 40, sí, ya por los pasados, tú sabes que cada vez, se reduce, se cuesta arriba cada vez, está más difícil, pero algo bien particular, es que siempre, siempre sale, siempre se pesca algo, siempre pescamos, porque, ese clutch, ahí, ¿verdad? Ahí está la visión, y la proyección, que tienen nuestros jugadores, que tú, tú lo que vas a decir, este chamaco tiene 18 años, pero a los 20, va a estar así, ya está, y entonces, ahí, son otras cosas, ¿verdad? que tienen que mirar, pero yo entiendo, que todos los años, es diferente, Ale, a lo mejor este año, posiblemente, en ese equipo de nosotros, hay talento, hubo talento, aquí tengo que estar pendiente, aquí tengo que estar pendiente, correcto, mira, en ese equipo, habían cinco cachos, posiblemente, de esos cinco cachos, posiblemente, se pueden ir tres, se pueden ir los cinco, Monti, yo decía, Monti tiene un dolor de cabeza, cuando va a hacerla, y no, porque los cachos, todos eran caballos, lo que pasa es que, no es tradicional, que tú cojas cinco cachos, pero yo, pero yo me reúno con ellos, pero son tan buenos, que tienes que tenerlos, yo me reuní con ellos, le dije, yo tengo la opción, de coger tres de ustedes, y dejar dos fuera, pero, yo no quiero hacer eso, porque ustedes son, de los mejores bateadores, que yo tengo en la clase, en la clase 2024, que así es que se conoce, si ustedes aceptan, el reto, de que los mueva, a primera base, otro diecho, otro catcher, pues yo los puedo coger, los cinco, y todos se tiran, y yo no, pues seguro, y le dije, siempre va a cachar, uno más que otro, porque a la hora de la verdad, lo que queremos es ganar el juego, y es lo que es verdad, para eso es que me contratan, y los cinco no son iguales, correcto, y aceptaron el reto, y gracias a Dios, ese torneo de Australia, pude darle oportunidades, que jugaran en Australia, y después aquí, tuve cada cual, por lo menos que ha hecho su entrada, sus cuatro entraditas, o sea, que todo el mundo, ¿verdad?, participó, y me siento contento, porque todo el mundo cogió su turno, todo el mundo lanzó, todo el mundo, pudo exponer su talento, entre los scouts, porque había un montón de scouts, allí en el Irán Bison, y nada, y puede haber sorpresas, este año yo creo que, este año pueden, por eso el paypal siempre hay que darle, porque siempre nosotros tenemos, ¿verdad?, Graciela, siempre hay tipos que, que van a llegar a filmar, o a conseguir cosas buenas, meramente, de que, no solamente quedarse aquí en PR, o al doble A, sino que siempre, en todos los años, hay alguien que, uno que otro, que va a sobresale, y sobresale, y hay que echarle un ojo. Y yo que, estoy siguiendo el torneo, ¿verdad?, hace varios años, el Diva, el año pasado también, este año, yo pienso que la clase 2024, va a tener más jugadores drafteados, que la clase 2023, hubo jugadores buenos, puedo mencionar, John López, el campo corto Brea en González, del año pasado, entre otros que se me quedan, estaba Yarez Bonet, que no firmó, pero está en colegio, es tremendo, José Luis Ortiz, José Luis Ortiz, de San Francisco, en San Francisco, tú sabes que, pero este año, en mi opinión, el talento que vi de este, equipo, era como que más completo, o sea, yo veía hacia el año, y yo decía, oye, pero para darle un ojo, al noveno vato, octavo, era difícil, entonces, tú tenías cuatro cachas, que los cuatro macaneaban, y sabes que, que esta clase promete, promete de verdad, y es a lo que llevamos el mensaje, para que los chamacos, sigan trabajando, que lo pueden lograr, todos lo pueden lograr, tienen que trabajar fuerte, como dice Montero, y cuando se le, se le ponga el plan en la mesa, estar de acuerdo, y poder trabajar para eso, y yo antes de dejar, porque ya me imagino que, quiero preguntarle a Montero, sobre el 2010, cuando él era jugador, hay una anécdota, Ale, que cuando Montero jugó, con toda baja, René Rivera, receptor de Puerto Rico, en el clásico mundial, hubo en el 2017, Tim Rubio, estaba entre los receptores, pero Ale, en el 2006, René llega a Grandes Ligas, con Seattle, y jugó varios años, con Seattle, pero no jugó años y medio, todos los años, que pasa, él se queda sin trabajo, no consigue trabajo, recurre al baseball doble A, 2010, Montero está en toda baja, el receptor era René Rivera, ex de Grandes Ligas, pero durante ese año, llegó una llamada de Minnesota, mira, necesitamos un cacho del doble A, da la mala paz, él siguió trabajando, y ese año de doble A, el tipo jugó Grandes Ligas, háblame de esa historia, de René Rivera, que si la ves, te envío un saludo, ahora es una historia de inspiración, llega René, a nuestro equipo de toda baja, ya, yo, René Rivera, chévere, no tengo que cachar, fue el primero que dije, yo dije, me juego primero a baja, ajá, va cómodo, va cómodo conmigo, y René cachando los juegos, olvídate, pues llega René, y como a mitad de temporada, René ya, ya había perdido como que, ese hambre, de, de, de no más, béisbol profesional, pues porque yo hablaba con René, claro, y tú conoces el lenguaje, correcto, pero, llegó una llamada a mitad de, 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 de cur, de temporada, de season, que, que llaman a René, el agente de él, mira, apareció, eh, el catcher de Minnesota, de nivel AA, se lesionó, y están buscando un catcher, se va, ahí René se fue, René se va, me quedé yo solo, tuve que empezar a, a cachar, volvimos al plato, al plato, entonces, nos enteramos, que como a las dos semanas, se lesiona el de AAA, y suben a René a AAA, y al mes, se lesiona el de Grandes Ligas, y llega René a Grandes Ligas, de la AA, llega a Grandes Ligas, se mantuvo, ¿verdad? Gracias a Dios, tú, tú, yo viví eso, me imagino que la gente, por él mantenerse jugando en la AA, pudo hacerle la llamada, y se mantuvo, y llega a Grandes Ligas, después de René, después de ahí, jugó como 7, 8 años Grandes Ligas, jugó con Tampa, jugó con California, jugó con los Mets, ya bueno, ya todo el mundo sabe la historia de René, ¿verdad? No, que René, René en el AA, es legendario, claro, por hacer, del AA, llega hasta el nivel, de coger un sobrecito, porque a nosotros, sí, un sobrecito, a coger cheques, el sobrecito, que eso es legendario, está esa historia, y está la de Fernando Cruz, y la de Fernando, y son historias, que hablamos de eso, y a mí, pues se me paran los pelos, ¿verdad? porque, ¿el AA da eso? Sí, eso es lo que da el AA, que película, mi gente, hay que ver el AA, así que vamos a seguir dando la AA, dos manos, Montero, te quiero y me quedo corto, agradecido por tu vida, por saber tu tiempo, y venir para acá, ahora te jorobaste, porque te voy a meter presión, para vernos por lo menos, una vez el medio, hay que ir pujando a las piedras, y cuando empiece el DCN, el DCN empieza en 15 días, en 15 días, y Montero va a estar con, con Santurce, esa vuelta la vamos a cuadrar, y vamos a grabar el Subinchevara, yo sé que el Walter se va a volver loco, y va a hacer una pompeada para él, y aparte de eso, y no, coño, irla a comer, y con la familia, esa vuelta, sí señor, Susy, no, oye, quería venir, pesada verla hoy, quería venir, me dijo, dale un abrazo, un beso, que Dios lo bendiga, que siempre, me voy a acordar, Susy, verdad que llevó, ese año, ella, lo llevó en el corazón, porque se lo disfrutaba, oye Alex, se vivía, ella era maestra en Werleyana, pero se vivía la vuelta, ella, ella se vivía la vuelta, la anécdota fue, una vez, me dijo, ustedes llegaron a la final, contra American Militar, American Militar, en American Militar, en el torneo de ellos, y le ganó, al coach, que era un coach bien foboso, al American Militar, que parecía en toraduras, ella me decía, él no podía creer, como ella, que luego ganó, con los chamanitos míos, y se lo ganó, ganó, tú sabes, después yo me hice pana, del hombre, pero Susy siempre se acuerda, y eso, eso no vamos a cambiar, y nada, son experiencias que uno lleva, y que, oye, cuando Villa me envió eso, te digo, la emoción, Susy lo vio, también se emocionó, este, mano, ustedes, que ustedes se acuerden de mí, y Walter, verdad, eso es para mí, ya es ganancia, yo siempre digo, mucha gente no entiende la magnitud a veces, de lo que marquen en las personas, y siempre, cuando, y cuando uno lo recuerda, sabes, en el caso de Walter y yo, que lo recordamos, tan, tan, tan ayer, o sea, tan cómodo, y es como que, bueno, Walter se acuerda, del primer torneo, que lo perdimos con el Bossel Vire, en Robinson, nos dolió a todos, a todo el mundo, nos dolió, porque estaba cerca, para ganar el campeonato, deja cuenta, para los pelos, que tú te acuerdas, de ese momento, Walter, es que ha jugado, y ha ganado, un millón de juegos, y ha ganado en mil sitios, mira, en uno de los torneos, que fue en, en Cooper y Bill, creo que fue, Walter la donquió, y le vieron técnica, si, que pasó aquí, es que no puedo, y el árbitro sabía, que era el que se sentía, y cuando vieron al negrito, se atrepándose allí, y yo decía, pero es que no es técnica, pero por qué, porque no se puede contar, no, nosotros no sabíamos, pero no las vivimos, que se, de verdad que, si fueron unos torneos, que nos los gozamos todos, bueno, sí, nos recordamos, como si fuese a ir, eso lo dice todo, así que, Corillo, este, la vuelta del sur, hoy es, obercarla en la historia, entiende, así que, Villa papi, te lo tengo que decir en cámara, te quiero agradecer, contigo no fallo nunca, yo sé, creo que iba a fallar, Montero, te quiero papi, nos contened, como me lo fuimos, hoy nos emocionamos mucho, la vuelta del sonso, suscríbete al canal, Corillo, lo quiero, no se dejen, no me dejen, me dejen, una vez, rehameба, no me dejen, tu díjen, que se me la sust rating. tu vida,